Ahora nos traslamos a la comuna de Ñuñoa, específicamente el eje de Avenida Raza, a la altura calle Pedro Aldivia. Una situación insólita que fue grabada por las cámaras de seguridad municipal, en donde se ve que hay un vehículo circulando a una alta velocidad, pese a que hay un alto flujo vehicular, mucho taco a esa hora, muchos peatones, sobre todo que fue uno de ellos la víctima. Cuando desde el puesto del copiloto abren la ventana y un sujeto con la mitad del cuerpo afuera logra arrebatarle un celular a un peatón cuando esperaba cruzar la calle, ahí en Avenida Irarraza, a la altura de Pedro de Valdivia. Una modalidad nueva que no había sido hasta el momento vista, e incluso tiene tintes de un portonazo, también de los motochorros, por lo que lo hacen cuando roban en movimiento, incluso se ha apodado como autochorro. Pero, por otra parte, se logró confirmar que estos sujetos huían desde la comuna de La Reina. En ese lugar habrían robado, asaltado a una joven mientras esperaba la micro para ir a la universidad donde estudia. Pero ella, tras ser abordada y lamentablemente ser asaltada, actuó muy rápidamente y tomó los datos de la patente y también las características de este vehículo. Es con eso que inmediato da aviso a Carabineros que se inicia esta persecución que incluso se dio contra el tránsito por Avenida Irarraza a la altura de calle Antonio Varas. Terminó con una colisión con un vehículo y este vehículo que huía a toda velocidad terminó a un costado de un bus del transporte público donde se logró detener a tres sujetos cuando huían a pie tras abandonar este vehículo. Escuchemos declaraciones por parte de Carabineros. Donde gracias a la información entregada por la víctima y el GPS que portaba este teléfono celular que es sustraído realizan distintas diligencias para poder dar con su paradero donde culminan en la comuna de Ñuñoa y proceden a la detención de estos tres individuos. Hasta el momento no han podido ser encontrados estos celulares robados y por otra parte se confirmó que el vehículo en que circulaban no mantienen cargo por robo. Sería de un pariente de unos dos tres delincuentes que deberían ser formalizados durante la jornada de hoy y tienen una serie de antecedentes policiales parecidos a los robos que realizaron ayer. Se podría tratar de una banda que se especializa en este tipo de delitos.